10 y 43 minutos de la mañana de este domingo 24 de septiembre 23 contándole un poco a nuestra ingeniería sanitaria Solana y Murillo Baltán cómo está el río Cañaralejo en esta parte de las comunas 19 a la comuna 20 y ahí los niños tratando de saltar en este río Cañaralejo unos 10 ríos totales de la ciudad de Santiago de Cali así tenemos pues este embalse del río Cañaralejo hoy domingo 24 se sigue jugando fútbol están las vaquitas, los caballos, los pájaros y los niños saltando acá en el río Cañaralejo hoy domingo 24 de septiembre de 2023 en este informe de cómo está el río Cañaralejo cómo está el embalse con una temperatura de 26 grados centígrados acá en la barra de Silo de Cali, Colombia, Suramérica y así está el río Cañaralejo hoy domingo 24 de septiembre 23 con el río Cañaralejo en este informe de cómo está el río hoy domingo 24 de septiembre de 2023 así está el río Cañaralejo con los peces que se ven y aquí en este informe para la ingeniería sanitaria Solana y Murillo Baltán a estas horas de la mañana 10 y 44 no está entre sucio y limpio no todos todos están sucios sí uh estamos